La Casa de Libra Entertainment Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre hay gente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Bailarás toda la noche Bailarás toda la noche Bailarás toda la noche Esta noche te invito a bailar Quiero bailar esta noche Mi amor Bailarás toda la noche ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bailarás toda la noche Bailarás toda la noche